¡Suscríbete al canal! Loca, diario, ya no puedo más, ya no puedo. Pero bueno, estos hechos turbios que ocurrieron en este programa fueron como muy hablados en ese entonces porque este programa ya es viejo y ya estuvo cancelado ya desde hace muchos años. Entonces, sí pasó algo por ahí. Entonces hoy les voy a contar hechos raros que hubo referentes a este programa. Tienen que escuchar hasta el final para que sepan todo. Igual si tienen algo más que aportar, lo pueden dejar en los comentarios, ustedes ya saben. Pero sí esperan a que acabe el video para que yo les acabe de decir todo, 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 todo. Y luego ya me dicen si algo faltó o si saben algo o demás. Ahora, a este tipo de videos ahora lo catalogan como un iceberg. Entonces, pues vamos a ponerlo así como que es un iceberg de este programa llamado Infarto. Pero bueno, antes de comenzar, aquí están apareciendo mis redes sociales. Ahí subo videos cortos en TikTok y en Facebook y también Reels en Instagram y demás. Ya estoy subiendo muchos videos que subo en TikTok, ahí en Instagram también. Entonces, si me quieren seguir por allá, pues ahí se los dejo. Y recuerden suscribirse aquí a su canal para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Y qué les parece si comenzamos de una vez con este video. La verdad es que está muy padre. A lo mejor si ustedes no son de México, no tienen ni idea de nada lo que les voy a decir hoy. Y si ustedes son de México y crecieron en esa época de los 2000, pues tal vez sí sepan qué está pasando aquí. Pero bueno, adelante con este video. Entonces, como les dije al principio, este programa se llamaba Infarto y lo pasaban por TV Azteca. ¿De qué se trataba este programa? Era como de bromas pesadas, ¿ok? O sea, ponían a una persona random en una situación y seguía como que seguía y seguía la broma. Ay, ya hasta que la persona estaba muy asustada o ya como que ya no podía más o lo que sea. Ya le decían como que estaba en el programa y uy, sí, qué divertido. Las bromas sí eran algunas un poco pesadas. O sea, sinceramente yo me pongo a pensar si alguna vez vi este programa y no me acuerdo. Porque pues cuando ese programa estuvo, pues la verdad es que pues yo era, ya no estaba tan chica. Entonces probablemente sí vi alguno que topizó, pero no me acuerdo como tal. Entonces les digo, las personas que salían ahí, que no eran parte de la producción, se supone que pues estaban dentro de la broma. Supuestamente no lo sabían. Aunque algunas se veían súper planeadas, hasta los diálogos ya ensayados, ya saben. O sea, te das cuenta como cuando está súper planeado, cuando el diálogo que se da entre la persona random que no sabe que está en un programa fluye en la conversación como lo haría con una persona. O se ve así como robotizado, porque ya saben más o menos cómo se van a llevar la conversación o algo así. Pero les digo, había bromas muy pesadas. Que por ejemplo, aquí dice, la víctima cree que será sacrificada por un ritual de culto. Otro, que cree que será desvivida por vecinos con hachos en medio de un apagón. O sea, siempre tienen como bromas muy fuera de lugar. A lo mejor, en ese tiempo, a lo mejor sí era chistoso. A mí, sinceramente, como que el contenido de bromas no es lo mío. A lo mejor por eso como que a mí no se me hace chistoso, pero igual a algunas personas sí les pudo haber gustado. Ahora, hubo varias cosillas ahí en este programa. Una de ellas, y que de hecho, gracias a este capítulo, o sea, este capítulo fue como que el último que se transmitió. Gracias a este, pues se canceló la serie. Se supone que en este están haciendo una broma a una persona. Ahora, fíjense la broma. De que están unas personas como en un restaurante y encuentran a un mesero desvivido. O sea, él solo se desvivió, ¿saben? Como que, ¿por qué eso sería chistoso? Bueno, pero el caso es que esa era la broma. Pero durante la grabación de este episodio, algo más se presentó por ahí que no tenía nada que ver con la producción. En ese entonces, ese episodio sí fue como muy sonado, les digo, porque supuestamente habían visto un fantasma mientras estaban ahí grabando. Les voy a poner un fragmento de lo que, pues se supone que se vio. Escuchen los comentarios de los de producción y demás. Y vamos a verlo primero y ahorita les explico. Una imagen espectral apareció de la nada ante nuestros ojos. Nuestro equipo de producción estaba siendo vigilado, observado por alguien más. En nuestra historia, la víctima debía ver que se movía una silla por sí sola. Pero nuevamente, la cámara uno fue víctima de otra sorpresa. Pero de pronto, comenzó a manifestarse una estela de humo que injustificadamente apareció y que no era parte de nuestros efectos especiales. Ok, entonces ya ustedes vieron. Obviamente, tuve que cortar las escenas donde se ve al mesero desvivido porque, pues, no. Pero ya vimos como de fondo cómo se ve como si alguien estuviera ahí que, pues, la verdad, se ve una persona así tal cual. Y luego el humo, ¿no? Que ellos le ponen como una niebla misteriosa. Empezó a aparecer cuando, pues, es humo que hacen de una máquina, ¿no? De estas máquinas como que ponen a los 15 años y así. Pues así más o menos es. Entonces, se supone que esta broma se empieza como a salir del control de las personas que creaban este programa. Porque, supuestamente, todo esto, lo de la niebla, o sea, el humo y lo que se estaba como manifestando en la parte de atrás, pues, no tenía absolutamente nada que ver con ellos. Y ellos empiezan como a asustar y demás. Y tú dices, pues, era un programa de bromas. O sea, pues, igual al final la broma acabó siendo también para los televidentes, ¿no? O sea, una broma dentro de la broma. Y, ok, ya después salió que sí era planeado porque realmente dicen que el productor ya quería que cancelaran el programa. Y a raíz de esto, porque sí creó algo en... Entonces, sí, las personas que lo vieron, o sea, sí hubo como una histeria colectiva. Les voy a decir, ¿por qué? Porque esos efectos que se utilizaron en este programa para esos años era demasiado. O sea, estaban como muy avanzados. Y ustedes ahorita los ven y dicen, se ve súper falso. ¿Qué onda? Pues sí, pero estamos hablando de hace mucho tiempo. O sea, como 20 años. Entonces, este tipo de cosas no pasaban, ¿verdad? Bueno, entonces, les digo, dentro de este iceberg hay una explicación de por qué es que hicieron esto. O sea, ¿por qué querían ya que se cancelara el programa? ¿Y por qué es que este programa, que fue en el 2005, que se supone que era para que la gente riera carcajadas, se convirtió como ya en una desgracia? O sea, ya como que nadie quería saber de él. Entonces, aquí dice, según se comenta, gracias a este episodio, este que les acabo de contar del fantasma en vivo, el programa se canceló porque se habían presentado muchos fantasmas. Era en un bar antiguo y la temática era que supuestamente un mercero se hacía la automatación. Y era frente a los comensales. Pero desde que llegaron había problemas con las luces y el humo, que nunca supieron de dónde salió. O sea, sí lo había creado una máquina de humo, pero realmente es que esa máquina de humo ellos no la pusieron a funcionar. Y no funcionaba porque la máquina ya se había averiado desde hace un tiempo. Un fantasma se hizo presente en el video y sobre lo que la gente cuenta, misma situación. Todo el equipo de producción ya estaba fastidiado de que siempre los asustaran. Y se supone que entre 2005 y 2006 se canceló la serie para regresar en el 2012 con nuevas historias. Yo ahora sí que ya no supe si regresó el programa o no. Pero esta es una de las cosas, o sea, que como que utilizaron lo que sí les pasaba en vida real. O sea, sí los asustaban, sí las cosas como que se movían y demás. Para hacer una broma, pero basado como en lo que sí les pasaba porque ellos ya no querían hacer el programa. Entonces, si ustedes no se dieron cuenta de lo que se ve en la parte de atrás. En este capítulo se ve como un monje con una túnica color rojo. Les digo, se ve así tal cual, no se ve ni como fantasma, ni como, ya saben luego, como traslúcido o algo así. No, se ve así tal cual una persona con cara muy pálida. Y se creó también dentro de los mimos de producción y las personas que están ahí esta misma histeria. Porque hubo una persona que se desmayó. O sea, como que del susto, del impacto, no sé, sí se desmayó. Entonces, pues sí, como que poco a poco la broma se empezó a salir de control. El programa se empezó a salir de control hasta para los que ya la habían planeado. Hubo muchas personas que sí se quedaron como muy impactadas con este episodio. Que al día de hoy se acuerdan y se asustan. Y les digo, eran algunos capítulos súper, súper pesados. Ya hablando como, ok, de que por qué se canceló el programa. Por ahí hay otra razón por la cual se cree que este programa se canceló también. Bien, entonces, dice que según se había cancelado por una broma que salió mal. Pero no por nada paranormal. Sino que una chica había muerto por la reacción que tuvo con la broma. Y después se dijo que no solo era una persona que había reaccionado mal. Y se había puesto mal en una broma. Sino que realmente es que fueron dos. Porque las bromas eran muy fuertes. Una se supone que la chica murió del impacto. Y el otro fue un señor que se sintió mal. Fue a la ambulancia por él. Y terminaron la grabación así abruptamente. Porque pues ya no pudieron seguir. En otro episodio. No les voy a contar bien el contexto. Porque es muy fuerte como para esta plataforma. Pero el caso es que. Iban a dañar a una mujer compañera de un camarógrafo. Y el camarógrafo al ver que no podía defender a su compañera. Se puso a llorarle de un ataque de pánico y se desmayó. Les digo, o sea, como que las bromas no tenían control. No sabían como que, ah, ok. O sea, realmente si se pueden asustar demasiado o no. Entonces, esto era una de las razones más fuertes por las que decían que este programa era así como que una desgracia. O sea, no. Pero bueno. Les digo, esto es como varias cosas que pasaron en este episodio. Pero esto del fantasma que atacan a la producción en este programa de infarto. Que, mil. Siempre quedó como una leyenda urbana referente a TV Azteca como muchas otras, ¿no? Que hay. Pero bueno, voy hablando solamente de esto. Esto ha sido las razones de por qué este programa está turbio. Y por qué fue cancelado. Después regresó el video. Pero yo ya desconozco si sí o si no. Entonces, pues ustedes, ¿qué opinan? Muchas personas catalogan a este programa como el mejor programa de bromas que hubo. Pero pues no sé. Como les digo, a mí no me gusta el contenido de bromas. No se me hace chistoso y no me he reído con ninguno de estos. Me río con otras cosas, pero con programas de bromas, no. Pero bueno, ustedes díganme, ¿qué opinan? ¿Les gustaba este programa? ¿Sí opinan que las bromas están divertidas como de este estilo? ¿O son demasiado fuertes como para que normalmente sea una broma para reír? Pues a mí me dicen en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos al siguiente. Y los quiero muchísimo. Besitos. Y mil. Bye.